Por favor, esta silla está libre. Sí, ayer mismo salió de la cárcel. Muchas gracias. Pues ya le digo. Eso digo yo. Pero yo lo he dicho antes. Precisamente cuando yo se lo iba a decir a usted, se me ha adelantado. Hombre, por cierto, ¿se acuerda usted de los toros de antes de la guerra de la independencia? Sí, eran muy suyos. Míos, míos, todos los toros de esa época eran míos, míos, todos, 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 todos. ¿Toros? No, todos, todos, todos. Usted pedone. Yo recuerdo haber visto una corrida en Sevilla, un mano a mano entre Morenito de Monjirón y Gallito de dos hermanas, tres cuñadas y un sobrino, que mataron cada uno 194 toros. No es posible. Por personas, ¿entiende? Ah, bueno, pues eso no es nada. En mi pueblo, en el año 1911, hubo una tormenta que estuvo lloviendo desde las 4 de la tarde hasta las 4 y 10 del mismo día, ¿eh? Bueno, es que los toros de antes, ah, eran como ballenas. Medían 20 metros de largo, 6 de eslora, 4 de manga y 7 de julio. Mucha manga, me parece. Esos son los más pequeños. Entonces, ¿los grandes? Oh, yo, 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 y los grandes no cabían en la plaza. Había que torearlos fuera. ¿Fuera de la plaza? Oh, fuera de España, en el extranjero. Es que el extranjero es grandísimo. Mucho más grande que España. Pero, ¿qué? Que España no es tan pequeña. No, es como un toro. Por eso tiene forma de piel de toro. Bravo, bravo. O manso. Pues este toro, aquí donde lo ve usted, parece una cabra. Pero si el caso es que a mí, a mí me chocaba verle a usted con una cabra. No, si es un toro. Pues parece una cabra. Claro, como que todo el mundo lo confunde. Y claro, él se pone hecho un obelisco. Esta cabra mía está loca, completamente loca. Loca, 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 lo huela, lo huela, lo huela. Está de atar. Bueno, le ha dado por quererse que la mató Mazantini. Mazantini. A Mazantini le vi yo una faena en la plaza de la cebada que se cebó con el toro y se puso así. ¿Así de gordo? No, no, así, con el capote. ¿Qué faena haría que le cortó 22 orejas al mismo toro? Tres rabos, dos muslos, pan y postre. Y tuvo que dar 600 vueltas al ruedo. Andando, claro. Bueno, hubo gente que se fue antes de que terminara. Mazantini, 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 gran Mazantini. Yo le vi en el año 19 de nuestra era. ¿Era nuestra? Nuestra era, y usted y mía. Bueno, pues lo que le decía. Le dio 200 pases de pecho, 20 biberones, porque se quedó en nada. Y al final hizo un desplante que duró más de seis meses. El propio Felipe II le llamó por teléfono para felicitarle, porque era su santo. Ah, que el santo de Mazantini era Felipe II. Sí, señor. ¡Ay, Mazantini! ¡Ay! Sí, yo le vi un año en Socuellamos, que hizo locuras con el toro. Se bebieron entre los dos una garrafa de aguardiente y otra de aguarmuela. Se pusieron a bailar, se quitaron la peineta, se tiraron a un lodazal. Bueno, aquello fue una cosa. Y no contentos con eso, se emborracharon. ¿De júbilo? No, de agosto. Bueno, pues ese toro es este, este mismo, que le dio 1.200 cornadas a Mazantini en el mismo ojo. No, perdió el ojo de milagro. ¡Ay, madre mía! ¡Ander, se me saltan las lágrimas! Es que no es para menos. ¡Qué toros! No, no, qué zapatos. Es que son 10 números más pequeños y no los puedo aguantar. No me dejes solo, no me dejes solo. No se vaya, que voy a atorzar. Me voy, me voy, me voy, porque usted no sabe nada de toros. Que yo no sé nada de toros. Nada. ¡Mire! ¿Eh, eh, qué le parece? ¿Eso qué es? Eso es mi novia. Lo que pasa es que está muy desmejorada. Pero si el caso es que lo tenía en la punta de la lengua, se me debe haber caído. ¿La lengua? No, la novia. Comprende el juego de palabras. ¡No, la novia! ¡No, la novia! ¡No, la novia! ¡No, la novia! Que solo tenía una flauta, tres balacios y dos cincuenta. Tan solo pesaba ciento cuarenta quillillos de los de antes de las guerras púdicas. Esta canción va dedicada a todos los huérfanos de flauta. Mi flauta tiene una pierna con un agujero solo. Tiene una pierna mi flauta que es la flauta de Bartolo. Bartolo tiene una pierna, cuatro brazos y tres codos. Bartolo tiene una flauta con un agujero solo. ¡Ay, qué duda tan voraz! ¿Qué es lo que tiene Bartolo? Bartolo tiene una vaca con un agujero solo. ¡Ay, qué duda tan voraz! ¿Qué es lo que tiene Bartolo? Bartolo tiene una pierna con una vaca en el lomo. ¡Ay, esperado de fuentes! ¡No conociste a Bartolo! Bartolo tiene una pierna con un agujero solo. Mi flauta tiene una pierna con un agujero solo. Tiene una pierna mi flauta que es la flauta de Bartolo. Bartolo tiene una pierna, cuatro brazos y tres codos. Bartolo tiene una flauta con un agujero solo. A las cinco de la tarde le sacaron en los hombros con un torro en cada pierna y un agujero redondo. Redondo era el agujero, ¡qué mala suerte Bartolo! Si hubiera sido cuadrado, no hubiera sido redondo. ¡Una oveja va cantando por la plaza de Casporro! ¡Bartolo tiene una pierna con un agujero solo! Bartolo tiene una flauta que es para volverse loco. ¿Pero quién toca una flauta? Con un agujero solo. Bartolo metió su flauta para no volverse loco. Y compró una flauta nueva con un agujero solo.